Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Alejandra Cortina, estudiante de Medicina y el mío es Duvan Eraso, estudiante del programa Antropología. Ambos pretendemos representarlos ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. A través de este ejercicio democrático, buscamos crear dentro del campus universitario espacios para los emprendimientos estudiantiles, así como propiciar la elección de los directores de programa y decanos a través de la elección popular. Asimismo, buscamos que se amplíe el cupo de comunidades indígenas dentro del campus universitario. Nuestra participación en el Consejo Superior trata de generar un espacio abarcado en la diversidad y la multiculturalidad desde el ámbito académico. Así pues, los invitamos a que participen de este importante evento que tendrá lugar el 19 de noviembre del presente año. Y recuerden que somos 0-1 en el tarjeto.